Y chicos, ¿qué tal? Esta clase así, bien rústica, es para afianzar el tema de nuestras clases de la tarde. Guitarra en mano, los nombres de las cuerdas cuando están afinadas. Mi, si, sol, re, la, mi. Bien, ahora, una manera cómoda de poner la mano para lograr acordes, es poner este dedo como si fuéramos a poner la huella de artilar justo en el medio. Y recuerdan la posición Spiderman que yo les había dicho, recuerdan Spiderman, ¿no? Entonces, les doy esto para que podamos hacer nuestro primer acorde, o lo vean de primera mano otra vez. Entonces, estos son los dedos, uno, dos, tres, cuatro, este es el pulgar que va colocado aquí. Yo tengo los trastes del uno hasta el que llegue, diecinueve, lo habíamos contado. Entonces, yo vengo, dedo dos, la cuerda cinco, esta es la cuerda cinco, porque las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba. Y pongo este dedo en el traste dos, los trastes son los espacios, ¿no? Y el dedo tres, que es el del anillo, lo pongo justo debajo del dos, ¿ok? Quedaría así como Spiderman, ¿no? Y le doy a la guitarra, lo toco aquí para que se vea en la cámara, ¿ok? Y suena, bueno, la mano debe estar arqueada, porque debe de como de sobrar, me muevo aquí en mi silla mágica, debe de sobrar un poquito el espacio aquí. Porque hay un acorde menor, los acordes menores suenan como tristes. Ese acorde se llama mi menor, mi, esa nota también se llama mi coincidencialmente, mi menor. Luego, ahí mismo, si yo decido usar el primer dedito y ponerlo en la tercera cuerda, fíjense que fui subiendo uno, dos, tres, en el traste número uno, también de manera arqueada, tengo otro acorde, mi mayor. Entonces ya tengo mi menor. La nota que hace el cambio está en la tercera cuerda. Mi mayor. Pueden jugar con eso, uno y uno, para que le suene. Dos acordes ya tengo, ¿qué dicen? Luego, yo puedo bajar estos mismos dos dedos, una cuerda más. Fíjense, este estaba en la quinta y cuarta, ahora va a estar en la cuarta y tercera. Y le doy al acorde, es de la quinta cuerda. Y es otra cosa. Ya no se llama mi, se llama la. La mayor. Miren cómo suena. Y que miren cómo suena. Escuchen cómo suena, pero a la vez miren. Y ahora, este primer dedito lo voy a poner en el primer traste, pero de la segunda cuerda. Y ahora suena más tristón. La menor. La mayor, la menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de cambiar. Vamos a contar cuatro, cuatro golpes con el pulgar. Cambiamos al siguiente acorde. Vamos al siguiente acorde. Fíjense, que baje todas las manos, todo el dedo. Y después mayor. Bien, eso es. Esos son los primeros cuatro acordes. Les voy a enseñar un quinto acorde que quiero que se aprendan. Es súper fácil. Es súper fácil. Cuando ya yo tengo el la menor, lo tengo acá. Este dedito mágico, el tercero, yo lo voy a subir a la quinta cuerda. Ay, la mano hay que estirarla más. Hay que abrirla más. Y echarle a tal un chiquín más para adelante. ¿Ok? Ese se llama do mayor. Fíjense, tenía este dedo acá. Lo moví hacia arriba. Cualquier voy a que escuchen eso en el apartamento allá arriba. Entonces, se llama do mayor. Bien. Y lo puedo intercambiar con los demás. ¿Ok? Un último acorde en este videíto. El de re. Miren acá. Primer dedo en el traste dos de la cuerda tres. El segundo dedo en la primera cuerda del mismo traste. Fíjense que queda una cuerda por el medio. Y entonces pongo el tercer dedito, el del anillo, en la cuerda número dos. Traste tres. Y le doy desde la cuarta cuerda. Esos son acordes que ahora mismo tal vez no le hagan mucho sentido a ustedes así sueltos. Pero son los primeros acordes que se tienen que aprender. Les voy a subir este videíto para que vayan practicando. Y en un próximo video le voy a seguir poniendo otras cosas.